Hombres, ¿cuál fue su peor cita? Parte 2 Tuve una cita con una chica de Occupy. Era tarde, alrededor de las 9 de la noche, y ella me dio un mensaje de la nada. Hablamos un rato y quiso quedar para comer. Yo aún no había cenado, así que acepté. Quedamos en una cafetería de la zona. Su foto de perfil era razonable. No era mi tipo típico, pero tampoco horrible. Sin embargo, lo que apareció no fue nada bueno. Medía aproximadamente 1,70 metros, y pesaba entre 85 y 95 kilos corpulenta es la mejor palabra. Eso habría estado bien si no hubiese sido. ¿Como un sapo? Estoy tratando de ser amable aquí. Incluso habría estado bien, pero no era solo ella. Había traído a su amiga, de 16 años, yo tenía 22, ella 20. Para colmo, su amiga había traído a su hijo pequeño. Ja, y su amiga trajo a otra amiga. Así que aquí estoy con tres chicas y un niño pequeño que no conozco. Las tres chicas habían traído Monster Energy al restaurante con ellas. Nos sentamos a la mesa y a partir de ahí todo fue cuesta abajo. La niña se quedó sin zumo en su vaso, así que la madre lo llenó de Monster. Luego dejó que la niña jugara con el recipiente de azúcar, uno de esos tipo batido, un cilindro grande con una pequeña cosa que se agita. Rápidamente derramó azúcar por toda la mesa y empezó a lamerla. Mientras tanto, todas las chicas se ríen de la niña y se lo pasan muy bien. Hablan entre ellas y ni siquiera intentan incluirme en la conversación. Después de unos cinco minutos de ignorarme, empezaron a hablar de los chicos del instituto. Resumiendo, me comí medio sándwich de pollo, me excusé, me disculpé con la anfitriona barra camarera por el desorden y la gente horrible, dejé 50 dólares y me largué. Yo repartía pizzas en cierto hotel con bastante regularidad, y la linda chica que estaba en la recepción, ya la conocía de antes a través de un amigo, me preguntó si quería tomar algo. Me alegré mucho por la oferta, estaba un poco gordo en ese momento, y me alegraba de tener algo de compañía, resulta que fue más bien una sesión de desahogo sobre su ex durante dos horas. Intenté intercalar algo aquí o allá o cambiar de tema pero todo tenía que ser sobre él. Después de que ella se fue, sentí un suspiro de alivio y el camarero puso una bomba de Jäger delante de mí, se sirvió una y luego me dio la mirada de me alegro de que haya terminado. Era un poco incómodo cada vez que iba al hotel por mi trabajo, y ella me pedía ir por una copa. Tenía que fingir que no bebía. Conocí a una chica que vino de Israel. Yo vivo en Alemania. Ella culpaba a los alemanes por las cosas que hicieron a su gente. Mega incómodo, ja, y hablaba constantemente de su ex también. 2009 estuve viendo a una chica durante un par de semanas, y la llevé a través del estado para ver a Keith Urban y Taylor Swift. Pagamos las entradas y pagamos todo. Llegamos a la canción I wanna kiss a girl en el set de Keith y ella dice, ojalá te encontrará atractivo para poder besarte. Así que tuvimos que terminar el espectáculo, y tuvimos un viaje de 2,5 horas de vuelta a casa. Tania, guerra. Fui a cenar y al cine con una chica a la que había invitado a salir por capricho. Todo fue genial y fuimos a un café para sentarnos a charlar un rato. Ella estaba contando una historia cuando su comportamiento cambió de repente. Le pregunté qué le pasaba y me dijo simplemente me voy a casa. Le mandé un mensaje tratando de averiguar qué había pasado, y su única respuesta fue eres demasiado. Yo vivía en Reino Unido en ese momento. Salí con una becaria del trabajo que era un sólido 9-10. Fuimos a un restaurante bastante barato, y luego a los bolos. Soy un tipo muy observador de las relaciones sociales, así que créanme cuando les digo que estaba recibiendo al 100% las vibras de quiero de parte de ella. Iba vestida de punta en blanco con una buena cantidad de piel a la vista. Pensaba que todas mis navidades se habían reunido. Incluso le envié un mensaje de texto a mi compañero de piso para que se abrochara el cinturón y se pusiera tapones para los oídos. El piso tenía paredes finas como el papel. Así que ella está sentada a mi lado, rozando mi muslo. Y yo pienso que voy a montarla como Asia Biscuit, cuando hizo su movimiento. Por desgracia, no el movimiento que yo esperaba. ¿Hay espacio en tu vida para Jesucristo? Yo, ah, sí, buen chiste. Esto fue recibido con una mirada de sorpresa. Si alguna vez estás en el Reino Unido, te darás cuenta de que no son personas religiosas. En absoluto. Ella era una reclutadora de una secta cristiana. Un culto más bien. Salí de ahí como si me hubieran escaldado el culo. Lo peor. Mi compañero de piso y mis amigos lo sabían. Esta secta era conocida por usar mujeres atractivas para reclutar hombres. Hombres solitarios y desesperados. Bastardos todos. Mi favorito fue que recogía a esta chica. Ella entra en el coche y antes de siquiera decir hola o cualquier otra cosa, me pregunta. ¿Reciclas? Me quedé muy sorprendido por esta pregunta y me detuve por un segundo. Por supuesto, ¿quién coño no recicla? Y ella simplemente dice. No nos vamos a llevar bien. Debería haberla echado del coche LOL. Supongo que deberías haber empezado a tirar la basura por la ventana o algo así. Probablemente habría sido un poco pesado para tirarla por la ventana. Hice ma con alguien en Tinder. Chateamos un par de días de forma intermitente. Finalmente decidimos encontrarnos en el bar. Ella pasaba mucho tiempo en su teléfono. Parecía extremadamente ansiosa. Mirando la puerta principal del bar. La gente seguía caminando por nosotros y diciéndole hola a ella por lo que este era obviamente su lugar habitual. Nos tomamos una copa antes de que llegara la persona a la que estaba enviando mensajes y esperando ansiosamente. Se excusó por solo un segundo. 10 minutos más tarde todavía no había vuelto. El camarero se acercó a mi lado. Me preguntó si estábamos en una cita. Le dije que sí. Y me dijo. Era su dealer de cocaína. Tu cerveza va por mi cuenta si quieres beber. No va a volver. Y si lo hace. No querrás estar cerca de ella. Oh oh. Tengo una. Así que fui a una cita con una chica con la que trabajé. Soy blanco. Ella era medio hindú. La cita en sí fue muy bien. Cena. Copas. Etcétera. Y entonces llegó el final de la noche. Y apareció su coche para llevarla a casa. Era su madre. Lo cual no es un problema. Ya que teníamos poco más de 20 años. Pero resulta que su madre era muy racista. A día de hoy. No tengo ni idea de lo que nos gritó a mí. Y a la chica mientras la arrastraba hacia el coche. Ya que todo fue en un agudo hindi. Aparte de que me llamó blanco de mieuda. No es lo peor que me han llamado. Le pedí explicaciones unos días después. Y resultó que el padre de la chica era blanco. Y aunque se habían divorciado hacía más de 8 años. Su madre seguía algo amargada. No tuvimos otra cita. Ella era realmente superficial e insípida. Dio una lista de lo que un verdadero hombre tiene que tener para estar con ella. La lista tenía cosas tipo tener un Mercedes o un BMW. Llevar un Rolex. Tener un traje. Ser dueño de su propia casa. Tener un condominio en la ciudad para la diversión de fin de semana. Tener un barco. Tiene que tener una herencia. No puede ser más de dos años mayor que ella. Me estaba meando de risa en su cara porque era una estudiante de primer año de la universidad de 18 años. Y creía que esto era un requisito previo para salir con ella. Ella está aquí comiendo fideos ramen y sin embargo quiere tener todo esto. A ver mami, ¿qué estás aportando a la mesa? Nos graduamos hace poco y ella no salió con nadie durante la licenciatura porque nadie fue nunca suficiente para ella. Esos requisitos previos eran raros porque ella no había crecido en la opulencia. Ella creció en un condado de bajos ingresos de nuestro estado. Invité a una chica universitaria a cenar y a ver una obra de teatro y ella invitó a su madre. Fue muy incómodo. Tuve una cita muy decepcionante en la escuela secundaria. Fue en pleno invierno. Como a menos 40 grados Celsius. Habíamos ido al cine y todo fue muy incómodo. Ella no parecía querer estar ahí, estaba muy distante. Después de la película y del viaje en autobús a casa, admitió que la única razón por la que había accedido a la cita conmigo era porque mi amigo la había rechazado unos días antes. Yo no lo sabía en ese momento. Qué decepción tan grande y qué pérdida de tiempo. Pero pensé que no importaba. Me iría a casa y buscaría otra cosa para pasar el tiempo. Ya se me pasaría. Me bajé del autobús y solo quería llegar a casa lo antes posible. En la parada del autobús hay una barandía a la altura de los muslos que rodea la parte delantera del aparcamiento cercano. Y en lugar de rodearla, decidí pisarla y pasar por encima de ella. En el momento en que la pise, me di cuenta de que estaba cubierta de hielo. Di un salto del cagajo. Me volqué en el aire. Perdí todo lo que tenía en los bolsillos. Rompí mis pantalones desde el culo hasta la cremallera. Y luego caí con fuerza sobre la barandía con mi espinilla, fracturándola. Todavía hacían menos 40 grados afuera. No puedo quedarme ahí hasta que llegue la ayuda. Así que busco en la nieve, agarro mis cosas, trato de meter mis bolas de nuevo en mis pantalones, y me tambaleo a casa. En la universidad me invitaron a una pista de hielo con una chica que me gustaba y algunos de sus amigos. Yo no sabía patinar sobre hielo y no aprendí muy rápido, pero quería intentar impresionarla de alguna manera. Bueno, me abracé a la pared todo el tiempo e hice el ridículo. El momento culminante fue cuando vi un destello de luz al caer frente a un grupo de personas. Resulta que me había caído justo en el momento en que alguien hizo una foto, así que mi fracaso quedó inmortalizado para siempre. Me llevó de vuelta a mi apartamento, y terminó la relación antes de que empezara. En una nota más ligera, la mujer que ahora es mi esposa estaba en esa pista de hielo esa noche. No nos dimos cuenta de que habíamos estado ahí al mismo tiempo hasta uno o dos años después de nuestra relación y ella exclamó, tú eras ese tipo que no sabía patinar sobre hielo. Sí, ella no parecía tan interesada en ti. ¿Cuál fue tu peor cita? Deje un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!